Pamela, tal vez esta sea la última vez que nos veamos y yo solamente quiero decirle que sí, mentir. No, no fue por malintencionado, yo no la quería lastimar. Yo tampoco sabía lo que mi mamá y lo que Orlando nos estaban apretando. Benicio, ¿qué haces aquí? No, ¿sabes qué? Ni siquiera tengo por qué preguntarte. Lárgate, ¿sí? Benicio, nosotras no necesitamos de ti. Mira, Steffi, vine a hablar con tu mamá, no contigo. Ay, ¿qué es lo que le vas a decir? ¿Cómo abusaste de su confianza? Ay, Nicole, tú sabías perfectamente que... No, cállate, sí, ya cállate. Benicio, lárgate de aquí, por favor, ¿sí? Además, date cuenta que mi mamá está enferma. Hija, hija, por favor, no hables con él que te vas a poner peor. Mira, Nicole, Steffi, o como quieras llamarte, yo tengo derecho a dar una explicación porque jamás les fallé e hice un muy buen trabajo con esta una revista, ¿ok? No, no nos interesa. Y vete. Pero ya. No puedo seguir cañando a este corazón. No puedo esperar para besarte. Tengo que dejar de pensar en ti. Y te tengo que sacar de mi corazón. Francisco, ¿me puedes entender? Ella se fue pensando que yo tengo algo con Steffi. Después de todo el sacrificio que hizo para venir hasta acá, me encuentra con ella besándome. No es justo, ¿eh? Por algo sería, ¿no? No me digas que por algo sería. Esto no tiene sentido. Mira, lo que no tiene sentido es que estés pensando todo el día en esa muchacha y no estés pensando en tus cosas. ¿Cómo se llama? Estefany, ella quiere ayudarte a salir de aquí, mientras la otra, ¿cómo se llama? Jackie, solo te está dando problemas. ¿Qué quieres que haga? Es a Jackie quien amo. Ella es por la mujer que yo me muero. ¿Qué dices? Escúchame, ¿sí? Ya te dije que aquí nadie se muere por nadie. Tienes que pensar en ti. Tienes que tranquilizarte porque si no esto se va a convertir en un infierno. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Quieres quedarte toda tu vida aquí encerrado en esta cárcel? Está bien, me voy. Pamela, solamente, solamente quiero decirle que lamento mucho que todo haya terminado así, no era mi intención. Benicio. Ay, ma, de verdad, ya no pierdas tu tiempo hablando con este niño. Ustedes ya hicieron el daño y pues muchas gracias por la visita, pero nosotros nos encargamos de resolver el problema. Y dile a tu mamá que se cuide, Benicio, porque yo voy a hacer todo lo posible por vengarme por todo el daño que nos hizo. Ustedes son gente mala, de verdad. Lo único que saben es causar tragedias. Te llamé, Carlos, porque estoy preocupada. Quería saber cómo estabas. Pues te mentiría si digo que bien. ¿Cómo voy a estar, Rebeca? Me siento muy mal, triste, traidor. Tengo una mezcla de sentimientos que es incontrolable. Sí, a mí me pasa lo mismo. Pero está mal, Carlos. Nosotros tenemos que agarrar fuerzas no sé de dónde para levantarnos y mirar a la gente de frente, porque nosotros no somos unos asesinos. Nosotros no hicimos nada malo. No cometimos un delito del cual estuviésemos y tuviéramos que estar avergonzados. No, no, Carlos. Yo creo que lo que nos pasó fue un error, como le puede pasar a cualquier ser humano. Por eso no te debes dejar aplacar. Lo sé, lo sé, Rebeca. Nadie es perfecto, Carlos, nadie. Todo el mundo tiene secretos. Lo que pasa es que hay mucha gente que está muy dispuesta a criticarnos y a juzgarnos. Sí, sí, ya sé. Que cuídate mucho, ¿sí? Acuérdate que yo, antes que nada, soy tu amiga y te quiero mucho. Hay algo que no puedo negar de aquí. Yo también te quiero. Seguro que sí pudiste venir. ¿Vas a poder ayudarme con el favor que te pedí? Por supuesto, Ernesto. Yo tengo a los hombres que me encargarse, solo es cosa de que nos reunamos con ellos. Muy bien. Tiene que ser rápido. ¿Quieres un whisky? Por favor. Nada más dame tiempo de hablar con ellos y saber dónde están. Así será. Así será. ¿Estás seguro que quieres acabar con la vida de Orlando García? Siéntate, hombre. Sí. Sí, sí, estoy seguro. De paso, quiero darle una lección a Veggie. Mira, nada más, Ernesto, jamás creí que fueras un hombre tan radical. Pues ya ves que sí lo soy, sobre todo cuando me doy cuenta de que se han estado burlando de mí. Esto tiene que ser rápido. Así será. Gracias a todos. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Pues tengo todo menos tu mirada. Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada. Estefi, Agustín, hijos, ustedes saben cuánto los adoro, ¿verdad? Que doy mi vida por ustedes, de verdad. Yo vivo por y para ustedes. Así viví siempre también para su papá. Ay, mamá, ya por favor, no te hagas daño, ¿sí? Mira, que mi papá se vaya al diablo. Si se quiere ir, que se vea donde quiera. A ver, Estefanía, no sé si te acuerdes, pero estás hablando de nuestro padre. Y él me explicó cómo ocurrió todo, ¿ok? Agustín, no sé cómo tu padre puede haberte explicado, cómo puede haber justificado lo que hizo. No entiendo qué explicación hay para esa traición, para el engaño. Mamá, tampoco lo podemos atacar. Ah, no, 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 es que hay que aplaudirle, ¿no? Sus antanzas con la enemiga de mi mamá, sí. Tú no te metas. Y además, Estefi, ¿qué te pasa? Estás como loca. Atacas a todo el mundo, ¿qué tienes? Bueno, ¿a ti qué te importa mi comportamiento, eh, Agustín? Digo, yo lo único que hago es defender a mi mamá y eso es exactamente lo que tú deberías de hacer. Pero, claro, no. Bueno, es que no, lo que pasa es que a mí se me olvida que tú estás feliz con mi papá porque está apoyándote con tu relación con la pobre diabla de Lupita. A ver, no te permito que hables así de ella. Ah, y además, ¿quién quiera el mecánico tú? ¿Y a quién no le hace caso? A ti. A ver, no, 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 espérame tantito. En primera, Antonio tiene mucho más futuro que tu noviecita, ¿eh? Ya, por favor, por favor, ya, hijos. Que me siento mal. Llama a la enfermera, por favor. A ver, mamá, ¿qué tienes? Respira. Mamá. Ve por un médico, Estefi, por favor. Bueno, esto es lo que te debería de preocupar, Agustín. Ve por un médico, esta maldita, por favor. Ya, lleva al médico, por favor. Mamá, tranquila, sí, por favor, espera. El médico. Un médico, por favor. Estefi, apúrale. Me siento muy mal, Julia, desesperado, como un león enjaulado. Quisiera ir a ver a Pamela, pero no sé. Sí, yo también pienso que es lo correcto, pero tengo entendido que la señora no desea verlo. Nunca pensé que las cosas se dieran así, Julia. Yo sé que no es fácil para Pamela, pero tampoco para mí. Sin embargo, hay una realidad que no puedo ignorar. Yo no puedo esconder la cabeza como una avestruz. Y esta es la verdad. Es lo que ocurre hoy y hay que enfrentarlo. Don Orlando, yo solamente sé que el tiempo que usted vivió con la señora Pamela, pues yo siempre vi que usted dio lo mejor de sí para que ella estuviera bien. Tú lo viste, tú estuviste con nosotros, sí. Yo fui muy feliz, me entregué por completo, pero ella no entiende que las cosas cambian, que... Pero bueno, don Orlando, entonces trate de tranquilizarse. Claro. Es muy fácil decirlo, Julia, pero... Pero pues, don Orlando, el cariño que usted tenía para darle a la señora se lo dio. Pero como usted mismo dice, pues las gentes cambiamos. No se sienta mal, se me va a volver a enfermar. No, no es eso lo que me preocupa, Julia. Te agradezco mucho el apoyo. Gracias. Ámbar, necesitaba hablar contigo. Yo sé que tú y Benicio son muy cercanos y... En realidad, Becky y yo necesitamos que nos ayudes. Mi sobrino está pasando por un momento muy difícil y yo sé que el cariño de una persona como tú puede ayudarlo. No te preocupes. Sí, Benicio y yo somos muy cercanos. De hecho, pues ahora voy a estar más cerca de él porque somos novios. ¿En serio? Ay, qué buena noticia. Sí, muchas gracias. Así que despreocúpate, yo voy a estar con él y le voy a dar todo mi cariño. Además, el otro día estuvimos platicando de ti. ¿Ah, sí? Sí. Me comentó que habías quedado muy contenta con lo de mi trabajo del modelaje y estas cosas. Y pues si no te molesta, me gustaría retomarlo. Claro que sí, cuenta con ello. Además, te tengo una noticia. Resulta que voy a lanzar mi marca aquí en México. Así es que tienes todo mi apoyo. Ah, y felicidades. Muchísimas gracias, pues brindemos. Y bueno, ya que vamos a trabajar juntas, te quiero decir que despreocúpate, quédate tranquila. Yo sé que Benicio para ti es muy importante y yo lo quiero bien. Y no quiero que nada le pase. Ay, gracias. Ustedes son gente mala. Y vete. Pero ya. No le doy. No le doy a estar. ¿Qué haces aquí, Benicio? Ya sé que eres un mentiroso. ¿Por qué entraste a trabajar en mi revista? ¿Para espiarme? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ambar, mis sobrinos son lo que más quiero en la vida. Por eso te pedí tu ayuda. Además, tú sabes que Jackie y Benny la están pasando muy mal. Ahorita tantos problemas. Bueno, Benny con la muerte de Úrsula y ahora los problemas con sus papás. Yo lo sé, sé la situación que está difícil. No te preocupes. Y yo quiero que tú no te preocupes porque te repito que cuentas con todo mi apoyo. En serio. Muchas gracias. No te vas a arrepentir. Oye, es más, necesito que tomes todos mis teléfonos para estar en contacto porque vas a ser mi modelo oficial. No. La cuenta, por favor. No, no, no. Oficina. Pues sí, ¿tú qué crees? Guau. Gracias. De verdad, Felicia. Muchísimas gracias. Es que de verdad no voy a desaprovechar esta oportunidad que la vida me está dando y no te vas a arrepentir y nos va a ir muy bien. Ambar, tú eres una chava muy especial. Yo sé que tienes un gran corazón y te voy a ir muy bien en la vida. Pásame. Nos va a ir. Nos va a ir muy bien. A ver. A ver. Entonces ya tienes mis teléfonos. Cualquier cosa me hablas, ¿ok? Te voy a llamar. No me preocupes. Felicia, ¿qué te pasa? ¿Qué? Vámonos, vámonos. ¿Cómo que vámonos? ¿Qué te pasa? Es que estás temblando. Vete. Es que envíe a alguien que no quiero que me vea. Por favor, vámonos. No, vámonos, vámonos. Benicio. Quinto. Perdóname, no, no, no he podido estar tranquila. No he tenido un momento de tranquilidad. ¿Y por qué no vas y te consolas con Orlando? Benicio, por favor, me tienes que entender y tienes que creer lo que te estoy diciendo. Es verdad, Benicio, yo no te quería lastimar. Si no te lo hubiera... Sí, pero lo hiciste, mamá. Pero lo hiciste, me lastimaste y mucho. Y ya no creo en nada. Y en nadie. En nadie. Benicio, no, no, no digas eso. Pues es que, mamá, no sabes todas las cosas que se me están viniendo encima. Me estoy volviendo loco. Loco, mamá. Es, es normal. Pues no, es normal, mamá. Ni siquiera soporto que Pamela crea que soy un mentiroso porque entré a trabajar con ella nada más para espiarla. ¿Cómo? ¿Tú estabas trabajando con Pamela? Pues sí, mamá. ¿Qué creías? Tú no me diste la oportunidad y ella sí me la dio. Hasta publicó mis fotos, mamá. Entonces no soporto ahorita que crea que soy un mentiroso y que... y que Úrsula esté muerta. y que mi papá no es mi papá. Mamá. No, no, mamá. Mamá, ya no me digas nada. Porque me puedes decir un millón de cosas y yo ya no te quiero escuchar. Perdón, mamá, no me busques y... y un día yo te voy a buscar, pero necesito estar solo. Pamela, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, Abraham? Quiero decirte algo. El nombre de la mujer que tanto te inquieta. ¿Finalmente decidiste venir a decirme el nombre del amor de tu vida? Vengo a decírtelo antes de que te enteres por otro medio. Dime quién es la mujer que no te ha permitido ser feliz conmigo. Becky Blackier. Se han dado situaciones que pueden parecer comprometedoras. Ya cállate. No te creo nada, Orlando García. Te has roto mil pedazos para mí. Vete, eres un cínico, un hipócrita. Te las vas a ver conmigo, te lo juro que te las vas a ver conmigo. ¡Vete de mi oficina! ¡No soy ni... ¡Vete de mi oficina! Ni cínico, ni hipócrita. ¿Pediste la verdad? Esa es la verdad. ¡Admítela! ¡Vete de aquí! ¡Vete! Pamela, yo quisiera mandar en mis sentimientos y a esta edad tener la certeza de que somos los escritores de nuestra vida. Pero no es así. No es así, Pamela. La vida nos pone pruebas que no podemos manejar. Yo hubiera deseado pasar toda mi vida a tu lado. No fallar. No fallarte nunca. Sin embargo, los años que vivimos juntos la borraste de mi mente. Lo conseguiste, güera. Pero hoy la vida nos demuestra lo contrario. uno no se puede engañar a sí mismo. Nunca. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Esta me la voy a cobrar. Estefi, ya. Pareces disco rayado. Una y otra, ya. ¿Qué disco rayado? Ni qué disco rayado, Agustín. O sea, además no me hables así. Estás como loca. Repite las mismas ideas una y otra vez, ya. Además, la solución no está en nuestras manos, sino en nuestros padres. Ay, bueno, de veras yo no te entiendo, ¿eh? O sea, te sale un hermano hijo de quien es hijo y tú como si nada. A ver, no como si nada. ¿Qué puedo hacer? Además, el que culpa tiene. Pues yo no lo voy a aceptar. Pero de una vez, métetelo en la cabecita. Ay, doctor, ¿cómo está mi mamá? La pacita está delicada. Tenemos que hacerle nuevos estudios. Doctor, ¿pero es tan grave lo que le está pasando? No, 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 no. Es algo de la glucosa, pero seguramente se pondrá bien. Gracias. Perdóname, tío. Perdóname. Perdóname. Este es Orlando García Bullrich, la persona de quien les habló, Alejandro. Señores, que quede claro que esto tiene que ser un trabajo muy profesional. No sabemos cómo lo hagan. Pero tiene que estar tan bien hecho que se logre el objetivo sin que nadie, entiéndelo bien, nadie se vea involucrado. Otra cosa. Antes de que lo maten, quiero que aprenda la lección. que le quede claro que con la mujer del prójimo uno no se mete. No se preocupe, señor. Yo sé hacer mi trabajo. Bueno, pues, ya saben, hay buen dinero de por medio. Pónganse a trabajar. Hagan un buen seguimiento de él. Bueno, ustedes sabrán cuál es el momento oportuno. Él tiene custodios, pero, bueno, pienso que es el único obstáculo, ¿verdad? Quédate tranquilo, Ernesto. Esos muchachos saben bien lo que hacen. Y lo van a matar. Ay, Boris, tú no oíste nada, tú no oíste nada, tú no te pico de cera. Lo van a matar. ¿Dónde estoy metido? Ay, Jackie. Hola, tía. ¿Cómo sigues, mi amor? Pues, mal. Y las cosas se pusieron peores. No te había contado y fui a ver a Antonio a la cárcel. ¿Cómo lo hiciste? Pues, mira, hay un grupo de monjas que van a hacer servicio social y pedí que sí las podía acompañar y fui con ellas. ¿Y qué pasó? Pues, Antonio se estaba besando con este fitia. Ay, no. Ay, mi amor. De verdad, me siento muy mal. Me siento como una niña tonta a la cual le vieron la cara. Ay, Jackie, no sabes cómo me duele verte así. Pero ya tomé una decisión, tía. Voy a dejar a Antonio en paz. ¿Estás segura, Jackie? Pues, sí, tía. Yo no pienso seguir peleando con él contra Steffi. Si él no tiene claros sus sentimientos, es... es su problema. ¿Qué? No sé qué decirte. Mira, tía, aunque en mi vida no llegue a amar a nadie como lo amo a él, yo no pienso estar con alguien el cual no me valora y no me ama. Ya está todo listo para empezar a acabar el túnel desde adentro. Tenemos que comenzar a acabar desde adentro para encontrarnos con la gente que viene de afuera. Sí, ya lo sé, pero solo va a ser en las noches, ¿eh? Hay que preparar un motín para que los custodios no se den cuenta. Sí, 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 pero vamos a necesitar más gente. Sí, ya lo sé, pero tiene que ser gente de confianza. ¿Pero claro? Qué raro, ¿esperas a alguien? Sí, es Alejandro. ¿Alejandro? Sí, voy a salir con el tía, él es el único que me ha apoyado en estos días. Jackie, si estás saliendo con Alejandro es porque estás dolida con Antonio y las cosas así no funcionan, mi amor. Tú sabes perfectamente que yo amo a Antonio y que por mí yo estaría con él el resto de mi vida, pero eso no es posible, ¿sí? Jackie, es momento de pensar en mí. me imagino que te estás sintiendo muy mal por todo lo que le ha pasado a tu familia, ¿verdad? Ha sido horrible, Alejandro. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que me doy cuenta que toda mi vida he vivido una mentira. Depende de cómo lo veas, Jackie. Tal vez lo importante de todo esto es de que ahora sí ya puedes enfrentar la realidad. Sí, pero qué duro es enfrentar esa realidad. A ver, preciosa, todo lo que pasa pasa por algo, pero pasa. Incluso las malas cosas como esta. Vas a ver que dentro de poco toda esta situación ya habrá pasado. ¿Sabes? Yo antes vivía en una vida a color de rosa. Era tan feliz y de repente poco a poco todo se ha ido cayendo. Primero mi familia, después mi relación con Antonio. No entiendo por qué. A veces me da tanto miedo. No, 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 es que no tienes por qué tener miedo, Jackie. Yo siempre voy a estar a tu lado. Sí, pero de verdad no sabes qué difícil es. Ahorita ya ni siquiera sé en quién confiar. Bueno, confía en mí. Te lo he dicho 20 mil veces, confía en mí. Yo siempre voy a estar ahí, siempre voy a estar a tu lado. Claro, si tú lo permites. Pero por favor ya no estés así, Jackie. De verdad, me mata verte así. Es que no sabes qué triste me siento. Vamos a hacer una cosa. Dime qué se te antoja en este momento. No, de verdad no tengo ganas de hacer nada. Jackie, por favor, ¿cómo que nada? Vamos a dar una vuelta por entonces. No, no, de verdad no. Jackie, por favor, ayúdame a ayudarte. Ayúdame a sacar la tristeza que te está invadiendo, por favor. Un ratito. Ya sé, acompáñame. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Podemos saltar? Pues ya sabes que sí, Antonio. ¿Y qué? ¿Cómo seguís de tu herida? Mejor, mejor. Me duele un poco, pero ya está bien. Miguel, yo estoy desesperado. Yo no sé si puedo aguantar más tiempo en esta cárcel. Ay, mira, aquí todos estamos desesperados, mi hermano. Y todavía el tiempo que te falta. Sabes que desde que llegué soy una persona de confianza, ¿verdad? Sabes que estoy dispuesto a hacer lo que sea. Sí, ya lo sé, muchacho, desde que llegaste. Entonces, ayúdame. Yo me quedo callado, te lo juro. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿De qué caracos me estás hablando? Yo escuché cuando estaban planeando lo de la fuga. ¿Qué te dijo? Cálmate, 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 por favor, cálmate. También escuché que necesitan más gente. Miguel, ayúdame. Yo estoy con ustedes. Te juro que me quedo callado, pero yo necesito salir de aquí, ayúdame. Me voy a llevar a un lugar donde te la vas a pasar muy bien y todos tus problemas se te van a olvidar, aunque sea por un momento. ¿A dónde? Porque la verdad lo veo muy difícil. ¿De verdad lo ves muy difícil? Sí. Bueno, veo que has recuperado tu sentido del humor. Obviamente, no te puedo decir qué sorpresa. Ven, te lo regalo. Gracias. Lo que sí te garantizo es que te la vas a pasar muy bien. ¿Con quién? ¿Quién carajos te dio esa información? Más te vale que no digas nada. ¿Pero cómo se te ocurre que voy a decir algo? Miguel, por favor, ayúdame. Yo necesito salir de aquí. Tengo demasiadas cosas pendientes por hacer afuera, por favor, ayúdame. está bien, le voy a decirle a la gente. si ellos aceptan entrarás, pero te voy a decir una cosa, más te vale que no abras la boca, ¿eh? ¿Me entendiste? Pero así no nos vas a meter en una gran bronca. Tranquilo, no te preocupes. Sí, mi amor, está muy mal. No, no saben qué tiene. Te hablo después. Te amo. Adiós. Agus. ¿Y qué vas a hacer con Lupita, porque me imagino que no es una relación duradera? Esteví, estoy empezando a pensar que de verdad se te saca un tornillo. ¿Qué tienes? Ya párale, ya cállate, ya no me digas nada, ¿sí? Ay, pues, mi mamá tampoco la soporta, ¿eh? Claro que la soporta. Deja de poner palabras en boca de otras personas, ya. Además, ya me enteré que antes ofrecida con Antonio. Agustín, yo no estoy de ofrecida con nadie. Además lo de Antonio es diferente porque Antonio sí tiene ganas de salir adelante. A ver, el hombre te pidió que lo dejes en paz, que te alejes y no haces caso. Y yo aún así no me meto en tu vida, no me meto para nada. Pues mi mamá no soporta a Lupita, esa es la realidad. ¿Y sabes por qué? Porque él habla muy mal, Agustín. Antonio nunca le ha hablado así a mi mamá. No, yo no sé, de verdad, yo no quiero ser tía de un bebito ahí, cuatro ojos, horrible, como tu novia. Qué horror. El día que empieces a comportarte como la señorita decente que eres, vienes, me exiges, me criticas y me dices lo que quieras. Mientras tanto... Mira, Agustín, yo voy a ser de Antonio un hombre importante, un hombre de negocios, vas a ver. Estefi, ¿qué tienes? ¿Ya te viste? No te vas a cambiarte el nombre, estás como loca. Vete, por favor, ¿qué te pasa? No me creas, pero eso es lo que voy a hacer. Y tú, pues yo no sé qué es lo que vas a hacer porque, bueno, con la espantajosa esa de novia que tienes, bueno, es lo que tú la cambiaba, pero ya. ¿Y yo qué tú buscaba ayuda? Ve con un psicólogo, ¿no estás bien? Tengo mucho coraje conmigo misma porque Benicio no me cree. No me cree que todo lo que hice fue por amor. Y para colmo, para colmo me confesó que había estado trabajando con Pamela. Y todo porque yo lo rechacé, porque yo no le permití trabajar conmigo. no puedo creer a qué grado llegó mi soberbia. Becky, pero eso ya pasó. Ahora llegó el momento de que trates de ganarte su cariño y de que te entienda. No, Felicia, no, no, no me quiere ver. Mi propio hijo me está pidiendo que no me le acerque. Yo no sé. Y así soy una buena persona, ¿sí? Por favor, por favor, Becky. yo tengo la culpa de todo. Haber conocido el poder, el dinero, me hizo mucho daño, Felicia. Me hizo lastimar a los que más quiero. Becky, no ganas nada culpándote. Eso, eso ya pasó. Ahora está en ti cambiar las cosas. Hermana, tú me dijiste que no ibas a tener miedo, que ibas a afrontar todo. yo sé que tú lo vas a hacer, ¿eh? Tienes que echarle muchas ganas, pero las cosas van a cambiar. Vas a ver. Gracias, hermana. ¡Beni! Hola, Ambar, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás tú? Mi amor, ¿cómo estás? Yo sé que es difícil. Sí, sí, mal, mal, Ambar, imagínate, de un día para otro me quedé sin nada, sin familia. No, nosotros te queremos, doña Maite, todos, y yo sé que no es lo mismo, pero con el tiempo los amigos se pueden compartir y con el tiempo se convierten en tu familia. Pues sí, pues sí, pero para calmo no, bueno, no puedo dejar de pensar en Úrsula y lo que le pasó y no puedo, o sea, yo sé que no es mi culpa, pero fue muy egoísta con ella. Tú nunca fuiste egoísta, fuiste sincero. ¿Qué? Sí, muy sincero, ¿y de qué me sirvió? ¿De qué? De nada, se empeoraron las cosas, se mató. No te quiero ver así, por favor, esos ojos no los puedo ver así, ¿sí? Deja de culparte. No puedo, Ambar, no puedo y no sé, no sé qué, no sé qué hacer, no puedo dejar de pensar en Úrsula y ¿qué? Y no sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Pero qué dicen los doctores? Ay, Dios mío. Sí, sí, manténme informada, por favor. ¿Pasó algo, Julián? Sí. ¿Qué pasó? Señor, la señora está en terapia intensiva. Dios mío, no me digas, tengo que ir a verla. Sí, sí. Me voy a verla. Y precisamente hoy se le ocurre traer a todos sus guarros. Tiene motivo para hacerlo, pero ya llegará el momento en que se quede solo. Bueno, estamos informando aquí en vivo desde el hospital con las noticias de última hora. se dice que la señora Pamela García Bullrich se encuentra en terapia intensiva. Esto como resultado del ataque que sufrió tras escuchar en diversos medios de comunicación sobre la relación, sobre el escándalo de la relación de su famoso Orlando García Bullrich. No puedo creer que haya pasado eso a Pamela. Ya, no quiero que le haces esto. Ay, Felicia, ¿por qué le dije que sí a Carlos? Yo no tendría que haber salido con él. Ay, por favor, tú no hiciste nada malo. De hecho, saliste con él para terminar con la relación. Sí, y mira cómo terminó la cosa. Mira, esto es muy sencillo. Solamente tienes que tener un poco de flexión, las piernas, las puntas y tiras. es que yo sé súper mal en eso. Ya aquí, por favor, mantén tu mente abierta. Si lo haces, vas a poder pensar mejor y después vas a poder tomar decisiones a tu voluntad y a tu favor. Ándale, inténtalo. A ver. Tienes que tener un poquito más de flexión. Exacto. Ahí. Ahora, solamente tienes que apuntar para su utilizar este brazo. Ok. Ok. ¡Ay, la metí! ¡Ay, ves cómo se mueve! Pero, ¿por qué tú me ayudaste? No, claro que no. Por supuesto que no. muchísimas gracias, ¿eh? ¡Qué lindo! Ay, esto es para ti. Le vas a poner un nombre y él te va a ser compañero. Muchas gracias. De nada. Oye, ¿y no crees que después de todo esto le agradezco que sea un abrazo? chiquito. Un abrazo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hablaste con tu gente? Sí, ya aceptaron que entres en tu plan. Pero vas a tener que aflojar una lana. Estamos hablando de bastante dinero, Antonio. Ya sabes, hay que pagarle a la gente que está allá afuera. Y pues aquí hay que comprar algunos custodios. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Cien mil pesos. ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, sí, la traje. Pero me compromete, es un animal muy peligroso. No, a mí no me importa, yo la quiero. pero señorita, es un animal venenoso. Tú dime cuánto te tengo que dar de dinero y yo te doy lo que sea. No creo que sea muy buena idea que yo se la tenga que dar. Dime cuánto te tengo que dar y yo te lo doy. Alejandro, oye, ¿tú sabes dónde vive Becky Blackier? Déjame la busco y te regreso la llamada. ¿Qué haces, con quién estás? Dame un segundo. Déjame ir al baño y no te regreso. Ay. ¿A quién amo es a ti? ¿Lo puedes entender? ¿Cómo quieres que te lo demuestre, eh? Dime, ¿cómo quieres que te lo demuestre? Suéltame. ¿En tu vida me vuelves a tocar? ¿Te quedó claro? ¡En tu vida! Dios mío, por favor, por favor, ayúdame a olvidar a Antonio. Te lo pido. ¿Qué pasa, Nicole? ¿Se puede saber para qué demonios quieres esa dirección? Ay, Ale, le quiero hacer un regalito a Becky Belakier que no voy a olvidar nunca. Oye, bueno, entonces dime, ¿tiene la dirección sí o no? Ah, sí. Sí, sí, sé dónde está ese edificio. Gracias, perfecto, bye. Señor Orlando, ¿cuál es su versión sobre lo que le sucedió a la señora Pamela? Es cierto que fue sobre, porque escuchó, nos hizo sobre su relación con Becky Belakier, la mujer del año. ¿Qué es cierto en esa relación, señor Orlando? No le podemos sacar ninguna información, pero estaremos al pendiente de lo que acontece sobre el estado de salud de la señora Pamela Bullrich. Papá. Hola, hijo. ¿Cómo sigue? Mal. El pronóstico reservado. Quiero verla. No, no se puede, le están haciendo examen. Quiero verla, Agustín. No puedes, papá, tranquilo, no se puede pasar. ¿Tu hermana está con ella? No, se fue. ¿Cómo que se fue? Oye, Steffi está muy rara, algo tiene, está muy extraña, una de dos, o le afectó demasiado a esto que pasó o se está volviendo loca. ¿Te dijo algo? No, 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 su comportamiento no es normal, está fuera de sí. No, no, ya le hemos volvido papel de regalo, señorita. Ay, qué bueno. Oye, no seas malita, ¿no le hablas al mensajero? Sí, sí, así va bien. Gracias. Ay, Becky, nunca debiste meterte con mi familia. Vas a ver cómo acabo contigo y con la tarada de tu hija. Francisco, necesito que me hagas un favor. Me urge hablar con mi mamá. ¿Me prestas tu teléfono? ¿Pasa algo? No, nada, solo que me urge hablar con ella. Hola. Decidí que ya no voy a buscar más a Antonio. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Por qué? Pues, porque sé que es lo mejor para los dos. ¿Estás segura? Pues, sí. Por eso estoy tan triste, porque me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Entiendo, Jackie. Créanme, entiendo. Este regalo lo tienes que llevar exactamente a esta dirección, ¿sí? Pero te voy a pedir un favor, Jaime, por favor, te lo suplico. Tienes que dejarle esto a la persona que está ahí, ¿sí? Que es la, bueno, la dueña del lugar, que se llama Becky Blackier, ¿sí? A la dueña de la casa, por favor. Becky Blackier, no se lo vayas a dar a nadie más. No, señora, está bien. ¿Eh? Bueno, todo rápido, si te pierdes, me abres, por favor. Sí, señora. Bueno. ¿Cien mil pesos, hijo? ¿Pero dónde voy a sacar ese dinero, mi amor? Mamá, solo se me ocurre una persona. Busca a Nicole. Bueno, ¿pero para qué es? Mamá, luego te explico, ¿sí? Escúchame, búscala y habla con ella. Dile que te los preste. No, mamá, no, mamá, es mejor que se lo digas tú. Si se los pido yo, me va a poner condiciones y a lo mejor no me los presta. Está bien, hijo, yo se lo voy a pedir, pero la verdad es que es demasiado dinero, hijo. ¿Y para qué lo vas a utilizar? Mamá, que luego te explico, ¿sí? Solo búscala a ella y cuando sepas algo me devuelves la llamada a este número. Vale, vale, hablamos. Francisco. Gracias, ¿eh? Gracias. Antonio, alcancé a escuchar lo que le dijiste a tu mamá. ¿Para qué quieres ese dinero? Es para un negocio. Mira, te voy a dar un consejo. Hasta ahora eres presunto inocente, pero aquí si cometes una estupidez puede que no salgas nunca. Lo que pasa es que... ¿Es que qué? Acabo de hablar con el abogado y ya está listo lo de la casa. yo creo que también llegó el momento de que empecemos a juntar todo el equipo de trabajo para empezar a trabajar, ¿no? Bueno, pues si quieres eso lo podemos empezar a hacer ahorita. Ay, me encanta, Lidia. ¿Esperas a alguien? No. ¿Quién? Mensajería. Señora Becky Blackiel. Aquí está, yo se lo doy. Esto es para ella. Gracias. De qué. ¿Un regalito para ti? ¿Un regalo? Ajajería. Ajajería. ¡Gracias!